¡Rigoberto! Dame un poco de Kleenex Sí, de ese papel que no sirve para nada Papel basura Gracias Que hace una calor por aquí Hace una calor Y encima me da papel el malo Porque si fuera poroso Pues por lo menos me quitaría el sudor Pero este encima me lo arrastra Me arrastra el sudor ¡Qué cosa más mala! ¡Toma, llévatelo! ¡Tíralo a la basura! Porque para lo que sirve Conmigo, conmiga Estamos en Monora Acércate que quiero decirte algo Tengo toda la noche... Hola, conmigo, conmiga Aquí estamos en la segunda tertulia Pues ha ocurrido lo siguiente Que Mercedes no sabía si iba a poder conseguir conectar Entonces me puse en contacto con otra persona Que me dijo que sí que puede Pero... Mercedes ha podido conectar Total, que es posible que hoy tengamos No una, ni dos, sino tres tertulias Esto es una huelga a la japonesa Esto es una huelga a la japonesa Y conmigo, una cosita que sí que te quiero decir Que gracias a Carmen A todos los que se asoman a esta ventana Porque así podemos exponer nuestras opiniones Es decir, gracias a Carmen De verdad Y ella cree en lo que ella dice Y es respetable De verdad que es respetable Lo mismo que es respetable mi opinión Y tu opinión también ¿Cuál? La que te dé la gana Por... Por lo que... Por el... Bueno Por el bien que quieres para ti Tú ya sabrás Qué es lo que te conviene Porque yo estoy seguro Que la mayoría de los seres humanos No dormidos Quieren lo mejor para ellos Así que ya... Ya harás lo que tengas que hacer Por tu bien Porque si no ya sabes lo que viene La pechuga A pechugar Y de verdad que es una alegría Estar aquí en el chat Con María Isabel Ángela Dulce María Maelena Ruth Campos Norón Juan Carlos Timona Jenny Salazar Tamasiro Andrea Galeano Sonia María María Isabel Luisa Luis Eduardo Norón Javier Horacio Álvaro Gutiérrez Ruth Luis Ángeles Guadalupe Pablo Pablo Vera Lucía Claudia Blic De De Pachuca Vilén Virginia María del Carmen Emilio Salazar Teresa Luis Rodríguez Virginia Diana Javier Horacio Josef Amalia Nurana Vilén Ángeles Jaca 101 Teresa José Manuel Espinosa Mercedes Varela Martanor Carlos Mejía Lenny Aragón Luis Eduardo Margarida Alicia Delia Cristina Mariel Timona Seba Maelena Ángela Rodríguez Ángeles Fernández Avilén Karina DMS Ricard Josef Jaca 101 Doris Mariel Martín Bueno a todos Hugo Ángel Candy Vamos a empezar Con la segunda Con la segunda Así Vamos a empezar Con la segunda Tertulia Jajajaja Jajaja Que te recuerde De este momento Bailando el dembo Y duele De una vueltica Y una sonrisita Que divino tu flow Y un beso Que te recuerde De este momento Bailando el dembo Y duele Una vueltica Y cagá Enséñame esa sonrisita Maybe Oh You're Babylon Del hot To the fun Fun Now Bueno yo soy Escritor del libro Monol No sé si lo sabes Porque como lo repito Siempre pues Pues Igual Si lo has escuchado Pues ya lo sabes Y si no Pues ya lo sabes También Porque te lo digo Ahora El libro El libro lo tienes En www.monol.rg Y bueno Si tienes cualquier duda De como conseguirlo Me escribes a mi mail Sergio.monol.rg El libro lo tengo Lo tienes En hispano En inglés Y en portugués Ok En hispano En inglés Para hispano Me escribes a mi mail Sergio.monol.rg Y para inglés A rosana.monol.rg Y si tienes alguna duda En portugués A simona.monol.rg Que me quieres pedir una tertulia Sergio.monol.rg Que quieres enviarme una carta Sergio.monol.rg Que quieres participar en el facebook En el perfil número 6 Sergio.monol Me pides amistad aquí Aquí en este perfil Y yo te ingreso Sergio.monol Aquí está Aquí hay 20 conmigos 20 conmigos Que me piden amistad Y yo los ingreso Así De difícil Así de difícil Los ingreso A todos A ver Y Leonardo Ya está También está el grupo De Sergio.monol Y también tienes En Vimeo Pues Parte de los vídeos Que yo grabé En caja de Pandora En Vimeo Pone el Vimeo Sergio.monol Y en Youtube Pues tienes Es este canal Pone Sergio.monol Youtube Te aparece una imagen Similar a esta Le das a la pestaña roja De suscribirse Y a la campanita De recibir notificaciones Para estar al día De todo Ok Y así Estas Bueno Todos los eventos Que se vayan programando Estas al día Y todas las conferencias Que las vaya subiendo Al canal Ok Como siempre Voy a poner una imagen En las que a mi me gustan Voy a leer dos cartitas rápidas Bueno Una es audio Y pasamos enseguida Con Mercedes Así que vamos para allá Maravillas Hola Sergio Me paso el día Viendo tus tertulias Desde que te descubrí Hace un mes Ya tengo tu libro También hoy me vi Muy identificada En alguna cosita Y he flipado Con Simone Torrosi La que fue abducida Flipante A mi me ocurrió Algo muy fuerte En una iniciación A Mercaba Puesto que estaba Metida en las terapias Alternativas Fue algo horrible Pero salí de ahí Y ahora me pasa Otra cosa diferente Un día te cuento Todo con más detalle Ahora solo te escribo Porque en la tertulia Con Simone Has nombrado Los imanes Y quitar implantes Con ellos Y que conocías A alguien Por lo que he oído A Simone Ella tuvo molestias En oído Y mandíbula Allí es donde Yo me he reconocido Y siento que tengo Un implante ahí Lo estoy pasando Muy mal Desde septiembre Zumbidos Dolor Y todo desde que estuve En el dentista Para matarme un nervio Tú podrías decirme Con quién debo Ponerme en contacto Para comprar Esos imanes De qué potencia Y cómo ponérmelos Me gustaría que me contestaras Por escrito Y una pregunta más Acerca del libro En la página 325 Por ejemplo Grandeza Pone Am En ¿Qué quiere decir? Am En Que son dos significados Para la misma Sí Eso es Que en el sumerio Grandeza Hay Varias palabras Que eran más Más sílabas Que palabras Para determinar A un A un estado Que se dice de una manera Y se escribe De otra No Hay dos maneras Para decir lo mismo Como miedo Y terror O pavor O Hay varias maneras Acláramelo Porfa No sé si Es lo mismo Decirlo O escribirlo Sí En el sumerio Sí En el inglés No Pero en el sumerio Sí O si las dos O tres palabras Que hay Significan lo mismo Con brazo Sergio Oro en ti Por existir Y espero tu E-mail Y ahora nos vamos Bueno y los imanes Uno los encuentra en internet Es decir a mi me preguntan Oye donde encuentro esto En internet En internet Hoy en día hay De todo Tienes que dedicarte Un poco de tiempo Vas buscando Vas mirando Los blogs Las opiniones Y luego decides Y dices Vale pues compro Este imán Y compro aquí el imán Puedes entrar En el grupo de Whatsapp De herramientas Puedes Ahora he abierto Un Facebook De herramientas También Para que se pueda Compartir información Y ya está Ahora voy a poner Un audio De nuestra Conmiga Y luego pasamos Con Mercedes Allá voy A ver No Este no es El audio Aquí está Allá voy Mira Sergio Yo para hablar No soy muy 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 explícita Pero Voy a tratar De De explicarte Cuando hace Veinte años Atrás Cuando yo Me divorcié Mi esposo Se fue Que se yo Que me quedé sola Primero Este Asumí el papel De víctima Y me puse A llorar Como en las Chechenas Como Sivo Ay Que dolor Ahora me he quedado Sola Y bueno Tuve un tiempo Para Para Que se yo Y después Después dije Pero ¿Y qué estoy haciendo? No Me voy Me enojé Me indigné No sé Lo que brotó De mí No sé Y dije No ¿Y esto qué estoy haciendo? No 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 Me dije Para mí Mis manos Yo voy a salir Adelante Porque estaba Con los niños Chicos Yo consigo Trabajo A mí No No Nos va a faltar Nada Ni de comer Ni de nada Vamos a salir Adelante No importa Que se haya ido Que No sé qué Esto no me va a milanar A mí No 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 Y bueno Y funcionó En ese tiempo Imagínate Yo no conocía A Monor Ni Ni A Sergio Monor Ni Ni Los libros Ni los cortes Ni nada Hace 20 años Atrás Pero Da resultado Eso Es una buena Técnica Esa De No digo De enojarse Y patear Para todo el mundo Y Y enojarse Con la vida No 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 Seguimos Con Noemi Es como Que Pero Para Y Por Acá No Es Que Estoy Haciendo Acá No Esto No Me Resolve Nada Este Tengo Que Cambiar De De Forma De Pensar Y Punto Y Bueno Y fue así Como Salí Conseguí Trabajo Me Mantuve Lo más Bien No Tuve Problemas Con Nada Siempre Tuve Trabajo Estaba Re Bien Con Con La gente Que Estaban Que Que Conocía Que No No Tuve Ninguna Experiencia Vamos Amorosa Después De Porque No Estaba Preparada Como Para Tener Una Relación Con Alguien No Consideraba Que Fuera Algo Prioritario Lo Prioritario Para Mí Era En ese Momento Bueno Seguir Seguir Tener Las Cosas Que Tuvieran Su 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 Ropa Su Calzado Su La Comida Para Todo Eso Era Lo Importante Y Bueno Y Si Funciona Si Funcionan Los Cortes Si En ese Momento No Se Como Fue Que Lo Logre De De Haber Sido Porque Cambie El Chip Y Si En ese Papel En el Papel Que Por lo General Programados Elegimos El papel De ser Víctima De Cómo Me Vino A Pasar Esto A Mí De Que 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 Y Que Yo Que Siempre Me Porté Bien Y Que Pe 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 No Sirve Para Nada Ahora Me doy Cuenta Que No Sirve No No Eso Es Una Programación Brutal 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 Que Deshace El Cerebro Porque No Te No No Corresponde Es Así Es Así Es Solo Que Tiene Que Hacer Un Click La Persona La Mente Tiene Que Tiene Que Haber Un Click Para Para Que Como Escuchaba En Un Audio Que Pasó En 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 El Grupo De Whatsapp Porque Ese Audio No Se Pudo Escuchar Porque La Primera Parte Del Video No No Estaba Estaba Este Empezado Así A mi Me Llamó La Atención Que Estuviera Empezado Así Bueno La Cuestión Es Que Escuché Ese Audio Y Digo Me Sentí Totalmente Identificada Porque Fijate Que Acá En América Del Sur Estamos Programados Para La Esca Es La Pobreza El No Tengo No Tengo No Tengo No Tengo No Tengo No Tengo No Puedo No Puedo No Puedo No Puedo Entonces Es Muy Fuerte Es Muy Fuerte Esa Programación Es Muy Fuerte Esa Programación Te Que Que Pasa Eso De Que Están Encerrados Ahí En Esa Línea De Tiempo Que Siguen Que Agarran De Lo Primero Que Encuentran La Droga El Cozo No Se Se Ponen Se Meten En Alcoholismo En Cuánta Cosa Encuentran Porque No Encuentran Un Sentido A La Vida Fijate Hasta Donde Que Maquiavélica Que Esa Programación Porque Como Que Te Dejan A La Persona Sin Esperanza Sin Sin Ilusión Sin Lusión Es Una Vida Totalmente Difícil Entonces Para Salir De Eso Agarrate Catalina Que Vamos A Galopar Como Decía Mi Madre Es Cuestión De Que Hagan Click Y Bueno Esto Se Va Expandiendo Esto Ya No Lo Para Nadie No Tiene No Hay Vuelta Atrás Esto No Tiene Vuelta Atrás Esto Va Increciendo Como Alguno Por Allí Este Y va A Seguir Creciendo Porque Es Así Totalmente Pero Bueno A veces Uno Se pone Un Poco Como Te Digo Quiere Que Ya 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 Se Pone Como Te Digo Se Te Te Pones Este 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 Ansioso Porque Todos Todos Conozcan Que Sepan Que Se Den Cuenta Que Esto Pero Cada Uno Este Tiene Su Tiempo Digo Yo No Sé Yo Este Les mando Los videos Les mando Audios Les hablo Pero a veces No sé Quizás Sea una Programación También De que Pienso Que Como Que Ellos No Quieren O No Les Interesa O Están Tan Metidos En La Programación Que No Les Va Interesar Escuchar Un Video De Este Tipo Porque Están Acostumbrados A La Banalidad Hablar De Que Perdió Peñarol De Que Esto Que Lo Otro Que No Sé Qué Que No Sé Cuánto Que El Trabajo Que Pe 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 Entonces Capaz Que Es una Programación Mía Que Pienso Así Que 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 No Les Va Interesar Pero Yo Lo Mando Y Bueno Pienso Que Hago Bien Porque Tienen Que Conocer El Mensaje Igual Que El De Te Presiento A Dios Para Mí Brutal Es Brutal Ese Es el Que Produce El Choque El Choque Más Grande Ay Me Olvidaba De Lo Principal No De Darte Las Gracias Por Tener La Paciencia De Escucharlo Los Los Whatsapp Los Messenger Que Se Yo Debe Estar A tope La Computadora Tuya 800 900 Mil Notificaciones Este Y Bueno Suele Pasar Cuando Cuando Alguien Hace Algo Bueno Este Siempre Hay Una Repercusión Una Repercusión Buena No Claro Que A veces Yo Me Olvido Que Hay Cuatro Horas De Diferencia De Mi País Al Tuyo Y A veces Mando Un Whatsapp A Una Hora Que No Capaz Que Estás Durmiendo Y Bueno Que Vas Lo Que Pasa Que Cuando Fue Tanto Tiempo Que Estuvimos Con El Bozal Puesto Con Con Que No No Se Puede Hablar No Se Puede Decir Esos Temas No Se Tocan Que Se Yo Como Que Era Todo Superfluo Nada Nada De Cosas Profundas No Se Habla De Eso Inclusive Cuando Uno Quería Intablar Una Conversación Tipo Más Profunda Así De Cosas Que Uno Siente Que Le Pasan Que Se Yo No Se Pregunta Que Se Hace Uno Como Humano Ya Te Empiezan Con Que Pero Te Vas A Poner A Pensar Pensar En Vivir Acá Si Por Supuesto Que Pienso En Vivir Acá Pero También Eso No Quita Que La Persona Pueda Hacerse Preguntas Una Cosa No Quita La Otra De Que Uno Pueda Preguntarse Cosas Igual Viviendo En El Presente Viviendo Ahora Siempre Surgen Preguntas Y Lo Bueno De Las Preguntas Es Que Siempre Estás Despierto Estás Abierto A A A Conocer A A A A A Tener A Estar Allornado Por lo Menos Lo Que Decía No Amy Cuanto Tiempo Estuvimos Con El Bozal Puesto Mercedes 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 Aquí Presente Que me oye Si Espera Que baje Si Si Espera Espera Que baje Un poquitito Tremendo Es que Había Saturado El Sonido Para Poder Escuchar A Noemi Una Cosita Como Lleva La Señal Porque Se Va Cortando Y Se Va Conectando Pero Va Bien De Batería O No Vale Pues Entonces Como Ya Te Conocemos Te Paso El Micrófono Y Si Por Alguna Cosa Sabes Que Están Las Do Wi-Fi La Mía Y La De Hotel Pero Tienes Que Seleccionar Un Wi-Fi Uno De Los Dos Es El Que Tienes Que Seleccionar ¿Me Oyes? Mercedes Vale Pero Es Que Si Se Intercambia Se 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 Solo una Quita La Tuya Y Deja La Del Hotel O Deja La Tuya Una De Las Dos Porque Si No Se Va Cortando La Transmisión No sé No sé, déjame ver Porque es que también así No me fío No me fío Por esa del hotel Vale, pues entonces Empezamos la tertulia Te paso el micrófono y te voy poniendo imagen Y si por alguna cosa caes, pues te esperamos Y ya está Está bien Hacemos siempre cualquier cosita Nosotros somos técnicos, dale Aquí están las imágenes Así que adelante Te pongo la primera, es esta la 00 Espérate, espérate Déjame saludar un momentico A mis conmiguitos Venga, adelante Hoy lo voy a hacer sin papel Porque no escribí los nombres Me lo quiero aprender de memoria Con lo que más hablo Ellu Desde París Chao Juan Carlos María del Carmen Joseph Marlene Marlene Yagi Yagi Soca Y todo Besos Abrazos Fuerte Dale Empezamos Adelante Mercedes Bueno, pues te quería No sé, a veces tengo deseos de cogerte en brazos Y visto como han hecho Como hacían con las estrellas de rock Que nos alzaban así en brazos Y eso Porque De verdad que has hecho maravillas Y estás haciendo maravillas Con todas Con todas las personas Con todas Estoy hablando solo de mí Estoy hablando de todo Lo que he escuchado En estos días En las tertulias Estos audios que estás poniendo ahora Son magníficos Y toda la gente que se está sumando Esto es grandioso Esto es grandioso Esto es lo que esperamos todo el mundo Pero en particular Sí Hablaré de que Para mí el efecto de las tertulias Sobre todo de las tertulias Los cortes Son Una maravilla Pero las tertulias Vienen siendo para mí Como Como una especie De exorcismo De exorcismo ¿Se me entiende? Hazme una seña Que se me está escuchando Así Sí Eh Eh Una especie de exorcismo ¿Por qué? Ahora te explico Porque He sentido Que de la primera tertulia Hasta esta Yo me he estado Como que liberando Me he estado liberando De 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 pesos Que yo No sabía Que tenía Ni siquiera sabía Que tenía Porque yo No Pertenecí Nunca a ninguna religión Yo no practiqué Ninguna religión Yo no hice nada Y sin embargo Ves Que A pesar de eso La monada Incluso Está infectada Ha estado infectada A pesar de no estar En ninguna religión Toda Toda No solo La religión Los que han estado Religión También los que han estado Fuera de las religiones Hemos estado infectados Hemos estado depredados Y hemos estado Acabados Y por eso Bueno Yo hoy traje un tema Aquí Que parece Para mí Para mí Para mí Era como un juego Yo todo lo tomo Como un jueguito Para divertirme Con lo que estoy haciendo Y con lo que estoy buscando Y resulta Y resulta ser que Desde que yo comencé Los datos Los datos Me apareció Por delante Porque el tema Es sobre el tiempo ¿No? Me parece por delante El tiempo La ley del tiempo La ley del tiempo De Arguelles No sé si La os he oído Mencionar Alguna vez Pero me aparece Una imagen De De la tumba De Pacal Botán Algo que Para mí Es una cosa Muy fuerte Solo de mencionarla Ahora ya la he mencionado Y Ves Que me he sentido Ya como aliviada ¿No? Y cuando veo La imagen Busco Busco imágenes Y me aparece Ahí está Puedes poner La primera La primera La primera Es la foto De Pacal Botán Y entonces Yo me veo así De frente ¿Es esta la foto? Yo no la veo Yo no la veo todavía Dale con el dedo Para abrir el perfil Acuérdate Ah, sí ¿Es esa? Esa misma Me aparece De pronto Así De repente Yo no sé Yo no pulsé Ningún Con ese Con clic Ni nada Me aparece Esta imagen De frente Él Representa Representa La tumba De él Representa Digamos La muerte La muerte ¿No? Y Se me escucha Bien ¿Todo bien? ¿Pronto? Sí, todo bien Sí, todo bien Es que yo cierro El micrófono Sí Si no te digo nada Es que está todo bien No, es la imagen tuya Que la veo congelada Con las luces también Cuando la veo así Pienso que Bueno, pues Eso es porque Tiene la señal flojilla Por eso se para Pero tú no te preocupes Si yo no te digo nada Tú adelante Eco Sí Ok Bueno, pues Representa la muerte Representa la muerte Y Cuando veo La imagen delante De mí Digo Bueno Déjame meterme aquí Y buscar Aquí debe haber Algo interesante ¿No? Y me doy cuenta Porque ya yo había leído Sobre La ley del tiempo Y los quines Y todo Me doy cuenta Que todos los quines Que Que vienen representados En la ley del tiempo De Arguelles Todos Están Al final Del camino Conectados Con la tumba De Pacalbotán Que viene siendo Como decir Jesucristo ¿No? En la religión Y A mí me impresionó Pero me impresionó Emocionalmente Me impresionó Porque yo Siempre desde niña Tuve Una Reconocí Una sensación Muy fuerte Con Con el tema De la muerte Incluso el olor Y en ese momento Me vino todo Todo, todo El olor y todo Al punto de que Yo cerré Cerré y dije Yo Ya Hoy Hasta aquí hoy Cerré Y me Recosté Me voy a Recostar Un poco Porque sentí sueño ¿No? Y me acosté Habré dormido Diez, quince minutos Cuando me despierto Cuando me despierto Que me trato De levantar No podía levantarme Y entonces Y entonces Cuando me levanté Cuando logré Levantarme Era como si Me tiraran Como si Me empujaran Tienes presente Como cuando te empujan ¿No? Como trataba de caminar Y me empujaban Y me empujaban De aquí Y me empujaban De allá Me volvían a empujar Me volvían a empujar Hasta que caía el suelo Cuando caía el suelo Me volvía Me traté de levantar Y me levanté Pero me volvieron a empujar Y volví a caer Una cosa fuerte Sergio Fuerte Hasta que llegué Donde tenía el agua Y entonces Bebí un poco Un poco de agua Después que me sucedió Eso Como a los dos o tres días El labio Super Inferior El labio inferior No puse la foto Porque bueno Como tú dijiste El otro día Con Marlene A nosotras las mujeres No nos gustan Que nos vean Feas Pero me puse Fea 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 El labio inferior Se me puso Así de hinchado Que estuve así Una semana entera Pero de una De una manera extraña Porque a mí nunca En la vida Me había sucedido Algo así Nunca Jamás Y cuarteado Se veía hasta la sangre Y todo Y digo yo Pero y esto ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Empecé a meter El azufre Puse Me puse todo Siempre ponía azufre ahí Bebiendo Imagínate Con el tubito Y después de una semana Se abrió una boca Una boca chiquitica Dentro Yo esperaba que se abriera Por fuera Pero se abrió por dentro Se abrió solita Solita Me fui a dormir Esa noche Lo que salió de ahí No te lo voy a contar Porque era asco Asco todo lo que salió de ahí Cuando me despierto Todo La almohada Todo lleno De sangre Y de no sé Cuántas cosas Y esa boquita Que se abrió Por ahí salió todo Y yo boté todo Todo Me levanté rápido Fui al baño Al darme cuenta Que estaba saliendo todo Y fui al baño Y apenas salió todo Hizo así Y se cerró sola Porque yo dije Bueno Ahora tú verás Que ahora me queda el hueco Y eso va a ser Que me va a arder cantidad No, no, no No me quedó nada Nada Fue como si no hubiera pasado Nada Se cerró sola Solita Solita El huequito Yo le digo la boca Porque pareció una boca Se cerró Y ya No pasó nada Pero eso sucedió Después que me puse el azufre La gente No, ponte antibiótico Y ponte esto Y ponte lo otro Y digo Yo no voy a complicar la cosa Yo me voy a poner azufre directo Y que pase lo que pase Y así Ya Tuve esa reverberación Corté Corté rapidísimo Con todo Porque yo dije Bueno Si aquí pasó algo Si a mí me pasó algo Con este tema aquí Yo voy a seguir adelante Yo voy a seguir adelante Y yo voy a A seguir investigando Porque parece que sí Que le interesa al bicho Así Esta experiencia que tuve Pasando a otro tema Hace poco te oí Comentar Con un amigo Conmigo No 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 Fue a la comiga cubana La comiga cubana Con la que La que no se No se dejó ver No me recuerdo Cómo se llama Que me gustó mucho El nombre Nor Nor Brown Nor Brown Estabas hablando Con Nor Brown Y le preguntaste Que si ella Que creía ella Si el parásito Si el bicho Que los bichos Que tenemos dentro Y los bichos Que están Fuera Los que están proyectados Si tienen alguna relación Si tienen algo que ver Y a mí me dejó Pensando eso Ahora Hay una partecita Que no conté De esta De esta reverberación ¿Todo bien Sergio? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Hay una partecita Que no te conté De esta reverberación Cuando yo estaba Quedándome dormida La noche Que explotó ¿No? Lo del labio Al inicio del sueño En el comienzo Del sueño Donde uno Despierta ahí Comencé a ver Una imagen Que eran Como anillos Y estos anillos Los asocié A los de La columna Vertebral Eran unos anillos Pero los anillos Estaban Los anillos Estaban Sucios Como llenos De De una crosta Y yo Intencionalmente Cuando los vi Así sucios Con Con Llenos De crosta Dije No, no, no Esto hay que limpiarlo Hay que limpiarlo Hay que limpiarlo Y empecé Como a limpiarlo En ese estado Traté de no irme De ese estado ¿No? Y ahí, ahí, ahí Les digo conmigo Ese momento Antes de dormir Es importantísimo Ya yo lo Lo confirmé Podemos hacer Maravillas ahí Maravillas Y lo limpié Y entonces Ya después Como les conté Pasó eso De que Boté todo Y Decía Volviendo atrás Con lo de los bichos Para mí Para mí Nosotros La monada Tiene Una Una capacidad De De Proyectar Hacia afuera Hacia afuera Más grande En modo más Como una proyección Como una pantalla Nosotros Desde nosotros Lo que tenemos Dentro Ya sea que Nos veamos Nos vemos Nos visualizamos Los órganos O nos visualizamos Los parásitos O todo eso Nosotros somos Nosotros somos Una 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 cámara Que proyectamos Hacia afuera Ellos Ellos Los de la Matrix Saben esto Entonces ¿Qué cosa Sucede? A mí lo que me parece Que lo que sucede Es que nosotros Estamos interactuando Entre la mentira De la Matrix Lo que nos proyectan A nosotros Y lo que realmente Sí Viene de nosotros Lo que proyectamos Nosotros Hacia afuera Entonces nos están Tratando de confundir Con eso Hasta ahí No digo más Porque bueno No No es una cosa Que confirme Pero es algo Que me resuena Es algo Que me resuena Que me Que me dejó Pensando Desde ese momento Que Que sentí Hablar de eso Ahora ya Salgo de esta De esta temática Y toco otro punto El punto Con el que comenzaste El del dinero El del dinero Ya que Es un punto Que Nos preocupa a todos No A mí no A mí no me preocupa Le preocupa a tanta gente A tantos Conmigo De la monada Y todo El dinero Carísimos Es caro Es caro El dinero Es caro Bueno La riqueza Yo he conocido Muchas personas ricas Y no te estoy diciendo Los ricos Que he conocido En la televisión Ni nada Yo he conocido Ricos Cerca Cerca de mí Que se aburren Que no saben Qué hacer Con el dinero Que no saben Absolutamente Qué hacer Con No con el dinero Con la vida No saben Qué hacer Y de ahí Bueno A irse De este mundo También lo he visto Irse de este mundo Y dejar todo ese dinero Y no saber Nunca Qué hacer Porque no le ha venido Ni idea No le ha venido La creatividad No le ha venido Nada Sencillamente Estaba el dinero Ahí ¿Por qué? Porque No es el dinero El que representa La riqueza La riqueza Es otra cosa Ser rico Es otra cosa ¿No? Yo por ejemplo Yo sé que el dinero Está ahí Sé que el dinero Está ahí No me programo Tantas cosas Con él No me programo Tantas cosas Con él Sigo viviendo Voy viviendo Le doy más importancia A la parte Que yo estoy viviendo A lo valioso De lo que yo estoy viviendo A jugar A ser alegre A divertirme A eso Ah Veo algo Que me gustó O algo En algo Quiero invertir Ya yo sé Que yo tengo dinero Porque lo tengo ahí ¿No? Que es muy diferente A que esté Espere el momento En que le va a caer El dinero En que le va a caer El dinero Y ya ha hecho Una lista entera De todos los gastos Que va a hacer Con ese dinero Es obvio Que te vas a quedar Sin un kilo Cuando ya Y probablemente Compres la mitad Nada más Porque no te alcanza Lo que te llegó No hagan eso Por favor No estén programando Con el dinero Que le va a llegar El día del sueldo Ni nada de eso No, no, no programen Nada Nada, nada Que entre el dinero Y cuando entre Déjenlo ahí Reposar Déjenlo ahí Reposar Fiquen viviendo Fiquen viviendo No piensen Ay, voy al supermercado Voy a comprar Una cantidad De cosas De comer ¿Para qué? ¿Para qué? Si al final Mira, ni te las comes Todas Ni te hace falta Comértelas todas Porque a veces Yo he pasado un día A veces Que no he tenido No he sentido hambre Y he comido Solo frutas Porque es lo que siento comer Yo como Lo que yo me siento Comer Yo me pongo Lo que yo me siento Ponerme ¿Eh? Y así sucesivamente Eso Para mí Sí es riqueza Eso es estar En una buena Línea de tiempo Esa sí es Una buena Línea de tiempo Es sencilla Es fácil Y bueno Caímos En el En el tema De Del tiempo Del tiempo El tema Que he traído Aquí Esta noche Yo Ahora Pueden poner La segunda Imagen Que le sigue A esta Por favor Ok Ahora Esta imagen Me encantó Yo tuve un periodo En que Fui Muy surrealista Me gustó ese periodo A pesar de todo ¿Por qué? Porque todos mis sueños Absolutamente Quasi todos mis sueños Eran surrealistas Nunca aparecieron Bichos Personajes extraños Jamás Mi periodo Era Con Elementos Yo le llamo así Elementos Porque Al decir la palabra Elementos Yo Puedo relacionar Lo mismo Elementos Naturales De la naturaleza Y elementos De la matrix Y a mí En esos sueños Se me ligaba Todo Se me ligaban Sean los elementos Naturales Que los elementos De la matrix Estos sueños Eran muy recurrentes Y encontré Mira Siempre que busco Una cosa Me aparece Siempre que tengo Un pensamiento Ahí me aparece Y esta imagen Es perfecta ¿Por qué? Porque mis sueños Más recurrentes Eran Con el reloj Con el mar Y con la escalera Yo vivía soñando Que yo subía Una escalera Infinita Interminable Yo vivía soñando Que tenía Que se me aparecía El reloj De frente O que se abría El cielo Por ejemplo Me recuerdo Un sueño Muy 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 clarito Que tuve Que yo iba Corriendo Como por un sendero Con amigos Amiguitos míos Y se abrió El cielo Y cuando se abrió El cielo Apareció un reloj Como este Así Y con el mar Bueno Eso era Por favor Ese fue el sueño Que más se me repetía A mí Que el mar Se Aumentaba Aumentaba la marea Y el mar Se venía Dentro Se venía Hace nosotros Que moría Una cantidad De gente Que yo corría 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 Y la única Que se salvaba Era yo Nada más Y para mí Eran sueños Muy Pero muy surrealistas Porque había de todo Dentro del sueño En ese tiempo Dalí Dalí Uno de los pintores Surrealistas Más famosos Era para mí Un ídolo Un ídolo Porque Comenzaba a ver Todas las pinturas De Dalí Ay Qué belleza Dalí Para aquí Para allá Ay Y Y Mira Qué Contradición Empecé A adorar A Dalí Como pintor Sin embargo El escritor Que más me gustaba Leer Era García Márquez Que era todo Lo contrario Del surrealismo Al realismo Propio Crudo ¿No? Porque bueno Quien conoció Y quien ha leído A García Márquez Sabe Que García Márquez Del pueblecito De De donde Escribió Todos sus Sus cuentos De ahí no salió Siempre estaba ahí Pues sí Dije Voy a meterme En el mundo Del tiempo Voy a indagar Y más todavía Porque vi que Parece que es un tema Que sí Que me interesa Aquí tengo una nota Pueden pasar Pueden pasar a la segunda A la tercera imagen Por favor De la definición Del tiempo De qué cosa Es el tiempo El tiempo Es una magnitud Física Con la que Medimos la duración O separación De acontecimientos ¿No? Así dice El tiempo Permite ordenar Los sucesos En secuencias Estableciendo Un pasado Un futuro Y un tercer Conjunto De eventos Ni pasado Ni futuro Respecto al otro En mecánica Clásica Esta tercera clase Se llama presente Y está formada Por eventos Simultanos O sea Ellos tratan De dividirnos Lo que es El pasado El presente Y el futuro Es un modo De Como decir De fragmentar De fragmentarnos Porque saben Que nosotros Estamos siempre Pasando del pasado El presente Dentro Del presente El futuro Y así Cuando en realidad No están Tan distanciados Como nos quieren Dar a conocer Ellos Y nosotros Desde nuestra Coherencia Desde nuestra Línea de tiempo Cuando ya Creamos Nuestra línea De tiempo Creamos No Ya no vamos A hablar De crearla Ya nosotros Tenemos la línea De tiempo A partir De Monor Nosotros Estamos madurándola ¿No? Estamos madurando Nuestra línea De tiempo Y ya cuando Mientras nosotros Estamos madurando Nuestra línea De tiempo Se nos convierte Todo en un Catálogo Así Yo le Prefiero llamarle Así Y dentro Y en este Catálogo Este pasado Este presente Y este futuro Están En acción Conjunta Están Ganando Conjuntamente ¿Por qué? Porque yo puedo Coger del pasado Puedo transformar Lo que me dé La gana ¿No? De algo Que no me gustó Del pasado Y ahí Estoy creando Estoy ya Estoy en conjunto Con mi línea De tiempo En el presente Mío En el presente ¿No? Y el futuro ¿Qué cosa es el futuro? El futuro Es ya esto Que estoy haciendo Aquí Es ya esto Que estoy Lo que estoy haciendo Lo que estoy Creando Lo que estoy Imaginando Lo que estoy haciendo Es ya Es ya el futuro No es nada No es tan fragmentado No es que el futuro Está allá El presente Está aquí Soy yo Como nosotros Hasta el momento No hemos visto Y el pasado Y el futuro Está allá Que a veces Lo vemos hasta Inalcanzable Allá No, 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 no Ellos nos han querido Creer Hacer creer eso Que esos Que esos tres Están fragmentados No Ya En nuestra coherencia Eso no es así Yo quería Pasarles Aprovecho que Yo en este momento Ya Trabajando Mi línea Al tiempo No tengo Necesidad De muchas cosas De usar Muchas Muchas Herramientas Materialmente Porque ya Las incorporo Mentalmente Yo las hago Mentalmente Pero De todos modos Les voy a Pasar Una herramienta Que yo estuve usando Una vez Porque yo tuve Una profesora De kinesiología Mientras estaba Pasando La El instituto De arte Muy buena Mexicana Mexicana De México De México Vienen muy buenas Cosas Bueno Pues esta Una profesora De kinesiología Me hizo Entender La presencia De mi Mi físico Yo me sentí Por primera vez Físicamente presente Presente Porque es importante Sentirse Físicamente presente ¿No? Y Ha estado Una técnica Que es como Un jueguito ¿No? Ustedes conocen La plastilina La plastilina Esa que usan Los niños En las escuelas Bueno Pues Se trata De cerrar los ojos De cerrar los ojos De tapar los ojos Y de esa plastilina Que tienes En las manos Tú vas a empezar A moldear Lo que Según tú Es tu Tu cuerpo Lo que Según tú Eres tú A empezar A moldear Cuando Cuando uno se quitaba La venda De los ojos Y veía el muñequito Es un Esto es un modo De como de corregirnos ¿No? De autocorregirnos Y veía el muñequito El muñequito O tenía Una piernita Un poco más larga O tenía Un hombro Más alto ¿No? Y ya eso Te ponía a pensar ¿Por qué Yo tengo Esta pierna Más larga? No, no Yo tengo que corregir Esto ¿No? O sea Uno Automáticamente Si lo logras Hacer mentalmente Te estás corrigiendo Constantemente Y ahí En eso Consiste En despertar Despertar Es que estás Despierto Todo el tiempo Estás siempre Despierto Desde que te despiertas Yo me Me despierto Abro los ojos Estoy despierta De verdad Pero despierta De verdad Porque me siento Presente Te sientes presente Te sientes tu físico Sientes Traten de sentir Sus dedos Sus pies Todo Esa es la cosa Más importante Primero Uno puede salir Por ahí Por ahí Para la calle O salir De la casa Cierra la puerta Y vas Para la calle En el aire No, 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 no Presente Y esta herramienta Como decía Que nos enseñó La profesora mexicana A mí Me encantó Estuve haciendo Mucho tiempo Incluso Incorporé Ideas mías Porque ese mismo Muñequito Entonces yo Llegué Yo decía Ah, no Pero espérate un momentico Me empezó A A servir Como Como el muñequito Vudú Del vudú Sin los Sin los bichos Sin los bichos Como el muñequito Vudú Porque entonces yo quería Una casa No sé cómo Y entonces yo Colocaba el muñequito En esa casa ¿No? O quería dinero Yo colocaba el muñequito Con el dinero Y así Eh Resulta ser que Obtenía 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 Lo que Lo que yo quería Pero No estaba pensando O sea No es que yo Colocaba el muñequito Y llamaba A A Que se Que se No Guatalay No sé quién No, no Yo no llamaba a nadie Yo decía Esta soy yo Y yo Estoy En el dinero Y yo estoy En la casa Eso es muy importante Porque desde el momento Que tú Sabes que Estás presente Físicamente Tú Te colocas Te puedes colocar En el dinero Tú te puedes colocar En una casa nueva Tú Tienes la capacidad Se desarrolla La capacidad Se No se desarrolla La palabra es Más bien Se Se conecta Se conecta la capacidad Se conecta enseguida ¿No? Ya Yo Como les dije a ustedes Mentalmente lo hago Ya yo me coloco Yo Ahí Porque Hasta ahora Puede ser que a muchos Le haya pasado Que Ah Quiero dinero Quiero el dinero Empieza a visualizar el dinero A visualizar el dinero Pero tú no te estás visualizando A ti con el dinero Tú en el dinero Tú tienes que sentirte Tú En el dinero Tú con el dinero El físico tuyo Tiene que estar presente ahí En lo que tú quieres Si no estás Tú sigues visualizando Sigue Ese es el mal llamado Eh En la Matrix El mal llamado El sueño Ay Yo Yo tengo un sueño Yo estoy soñando Sí Sigue soñando Que nunca te va a llegar nada Pues estás soñando Sí Estás allá en las nubes Estás volando Pero tu físico Tú Presente Tú No estás En ese En ese Elemento Vamos a llamarlo así Tu físico Tú Tienes que estar en el elemento Dinero En el elemento Casa En el elemento Eh Alegría En el Es que no sé Yo no sé Lo que tú quieras Ajo Ajo Tú sigue Mercedes Sí, sí, sí No te preocupes Yo te comprendo Mira Un ovni Parece un ovni Ay sí Verdad que sí Para matar a los grises Adelante Mercedes Que me encanta Me encanta Tu 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 ponencia Gracias Bueno Pues Eh Aquí voy a leer Un poquitico más No me gusta mucho leer Porque No quiero aburrirlos Pero bueno Es que también Información que encontré Dice Por medio de los sueños Un individuo que experimenta La pérdida de tiempo Generalmente ocurre Estando de viaje En algún momento Una persona despierta Observa una variación Inusual en el tiempo De algunos minutos O incluso horas Durante el cual No se tiene memoria Ni conciencia ¿A dónde quiero llegar Con esto? A lo que quiero llegar Con esto es A la manipulación Che El tiempo El reloj Los horarios Han sido hasta ahora Para nosotros Una amenaza Una amenaza Porque es Es una Un medio de depredación Eh Para la monada La La construyó La La construido el sistema Es otro medio De depredación Pero espantoso Porque a mí siempre El tiempo El tiempo Que no me alcanza El tiempo Que me hace correr El tiempo Que esto El reloj Mira yo Yo tenía Una colección de relojes Porque a mí me gustaban Los relojes Ya llegó un momento En que ya Yo odié los relojes Y los desaparecí Los vendí Los regalé Y hice de todo Yo no quiero saber Más de reloj No quiero saber Más de reloj Porque de verdad Eh Lo llegué a A odiar Dice Los experimentadores De la pérdida Del tiempo Son personas Perfectamente sanas Y por lo general No sufren Enfermedades mentales Mira este punto Aquí Mira este punto Ahora Eh Se habla Y aquí está metida La psicología Se habla De que Quienes Sufren Pérdida De tiempo Lo asocio A pérdida De conciencia ¿No? Eh Lo ven Como una Como lagunas Le llaman En la En la En el sistema Como Como le llaman Tú El 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 Miedica La Me encanta Eso La La Comunidad Miedica Le llaman Lagunas Ay Ay Ha tenido Una laguna Tuvo una laguna Mental Porque no se acuerda Eh Del tiempo No Eh En cuánto tiempo Ocurrió esto En cuánto tiempo Ocurrió lo otro Y ahí Entra también Las Abducciones Las Abducciones Quien Eh Se despierta Y se despierta En otro lugar Y entonces Eh No se acuerda Que sucedió Ni se acuerda Y El reloj Y dice No sé Qué tiempo Ha pasado No sé No sé La comunidad Miedica A eso Lo llama Ah Tuvo una laguna Tuvo una Una laguna Mental Fue lo que tuvo Y Puede estar Incluso Acompañada Aquí dice Dicen ellos Yo lo cogí De ahí De esas informaciones De Extraños Recuerdos Este Fenómeno Es conocido Como Efecto Del tiempo Perdido Lo dicen ellos Efecto Del tiempo Perdido O sea Todo con el Tiempo Todo relacionado Al tiempo Algunos Parapsicólogos Efectivamente Aquí dice Afirman que Este fenómeno Tiene relación Directa Con las Abducciones Y ocurre Cuando la persona Está supuestamente Secuestrada Y devuelta En la misma Condición En que se Encontraba Sin saber Lo que pasó Hasta ellos Mismos Lo dicen Hasta ellos Mismos Lo saben Que es lo que Dices tú Sergio Ellos saben Ellos saben Todo Lo saben Ellos no es Que están Inocentes No son tan Inocentes Ni nada Claro que lo saben Todos Los inocentes Somos nosotros Hemos sido Hemos sido Fuimos Fuimos nosotros Debido a la gran Cantidad de casos Ocurridos en el mundo La ciencia También ha teorizado Sobre este Extraño Fenómeno Esto Esto que sigue Es una nota mía En casos Donde la entidad Ocupa El subconsciente Porque me vino Yo leo Y entonces me viene La El resueno Y me viene la idea En casos donde La entidad Ocupa El subconsciente Y el individuo No está presente Pudiera ser un ejemplo Claro De abducción Esa fue una nota mía Si quieren Lo puedo volver a leer En casos Donde la entidad Ocupa El subconsciente El individuo No está presente Pudiera ser Un ejemplo Claro De abducción O un modo De abducción Volviendo a encontrarse Con la realidad En otro tiempo Incluso en otro espacio Eso puede ser Puede ser Se trasladó Lo trasladaron ¿No? Y ahora Referentes visuales Visuales De la matriz Que todos Lo hemos visto Y lo hemos conocido Aquí Hubiera querido Encontrar fotos Para que se vieran Pero Si sigue pasando Incluso las imágenes Hay un reloj Que está En forma de Bueno Esto también Y yo lo voy mencionando Referentes visuales El laberinto El túnel El salón De los espejos La espiral Sigue pasando Sergio Por favor O sea Son como El tipo de Alucinaciones ¿No? Fabricadas Por la Por la matriz Para Meternos En este En este Como digo En sueño En este ensueño Del tiempo ¿No? El tiempo El tiempo Alrededor de nosotros Siempre Que Nos nos deja vivir Con este Me recordé Cuando tú En dos o tres ocasiones Hiciste el comentario También De que El horario Siempre va A una misma dirección Y tiene que ver Con la espiral También Que te lleva Siempre A A esa profundidad Hasta que No te reconoces No te reconoces Te reconoces Con el horario Te reconoces Con el reloj Te reconoces Siempre Con el tiempo El tiempo No te deja crear El tiempo No te da tiempo Para ti No tienes tiempo Para nada Una vez Yo había contado Que estando en La Habana Cuando Ya me salí Del Instituto De Arte Tuve la posibilidad De crear Un proyecto Yo creé Un proyecto Que Que era De estilo Mercedes Acaba de ir Pero ahora Enseguida Vuelve Así que A esperar Su regreso Y a seguir Escuchando Su ponencia Ya está aquí Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ya está Ya está Adelante Venga Esta imagen Está bien o no Ajá Cuando quieras Que pase Imágenes Me dices Vale Esa viene después Entonces pongo La de antes Esa viene después Cuando termine De esto Porque estaba Haciendo un comentario Del tiempo Aquí tienes el tiempo Adelante Estaba comentando Este proyecto Aborigen De estilo Estilo Le digo Aborigen Porque bueno También La New Age Se 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 sirvió mucho De De la cultura Aborigen Se sirvió Se sirvió Porque en realidad No le dio el uso Que tenía que darle Yo este proyecto Lo quise encaminar Más bien Artísticamente Artísticamente Y probar cosas Probar Yo lo tenía Lo hacía con niños Éramos niños Llegábamos ahí A la plaza Donde trabajábamos Donde jugábamos Trabajábamos Donde jugábamos Y Yo decía Desde el momento Que entramos aquí Estamos entrando En el No hay tiempo Yo le decía A ellos Y ellos Eh Contentísimos Y qué quiere decir En el no tiempo En el no tiempo Si puedo hacer Lo que me dé La gana Como dices tú Lo que me dé La gana Porque yo No pienso Yo no estoy conectada Más con el tiempo Yo no estoy conectada Más con el horario No estoy conectada Más ni con Con calendarios Ni con nada No existe Pero fíjate Cómo es Que yo lo decía Así de fácil Para ellos Para los niños Los niños Rápido lo entendían Y rápido empezaban A crear Y empezaban a jugar Pero a mí Me hacía difícil Salirme del tiempo Yo Me hacía Muy difícil Una vez que se iban ellos Yo cerraba los ojos Y yo trataba De concentrarme Con una fuerza Tremenda 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 Porque yo quería sentir La La sensación De estar En el vacío Ese De no tener El tiempo De no conocer El tiempo Como si no hubiera Conocido nunca En mi vida Y lo logré Lo logré Fueron instantes Pero me di cuenta Que Que hay que entrenarlo Mentalmente Hay que entrenar El no El estar El no estar Fuera del tiempo Y estando Fuera del tiempo Es más fácil De crear Eso sí Eso sí Porque Te creas el vacío Creas el vacío Y estás tú Con Con tú Con tu línea De tiempo O con tu línea De movimiento Vaya Llamémosle así El otro día Estaba pensando En eso Digo La línea La línea De tiempo Es movimiento Es cambio Absoluto Por tanto Estar Siempre En movimiento Y yo Mi mente Tenemos que estar Siempre En movimiento Estamos siempre Y así Están los niños Si ustedes lo ven Están siempre En movimiento Están Con su cuerpo Con su físico Haciendo deporte Corriendo de aquí Y para allá Que se yo Y con la mente Y todo lo que viene En mente Lo hace Y así Ahora pasamos A otro punto Ahí sí Puedes poner Otra imagen Ya ahora Puedes poner Otra imagen El tiempo libre El tiempo libre Te habla Siempre Te han hablado Desde que tú Estabas en la escuela Eres estudiante Y después Cuando fuiste A trabajar También te dijeron Que tenía La posibilidad De haber tiempo libre La posibilidad Pero no es así No es así Tú sabes que Ya terminando La búsqueda Este estudio Veo Una tertulia tuya Con No me recuerdo Cómo es que se llama El muchacho Que me gustó mucho La tertulia La vi por tercera vez Ya Porque ya la había visto Dos veces ¿Dónde tú mencionas? ¿Dónde tú mencionas? Un filme In Time Yo no lo había visto Nunca Digo Ay, espera Un momentico Porque estaba hasta aburrida Porque no tenía Un filme Nuevo que ver Me voy a ver Ese filme Y me lo vi Te estoy hablando Así que hoy es El sábado Me lo he visto El miércoles El miércoles lo vi Digo ya Es esto Es esto El tiempo Para el SEMA Dentro de la Matrix Es como el dinero Como el dinero ¿Qué es lo que hace La Matrix Con Con el dinero Contigo? ¿Cómo te lo ¿Cómo te lo administra? ¿Cómo lo suministra? Lo mismo Te hace con el tiempo Lo mismo Te está haciendo Con el tiempo Te está depredando Constantemente Te estoy diciendo Tú no eres ni merecedor De este tiempo Tú no eres ni merecedor Del dinero Tú no eres merecedor Ni de este tiempo Resuena ¿Eh? Como que resuena Ellos han sido muy Pero que muy inteligentes Los desgraciados Entonces Al que comúnmente Le llaman El ocio Se dice Que se dedica A actividades Que no son Ni trabajo Ni tareas Domésticas Esenciales La imagen Se ve en grande La tengo que poner En grande yo ¿Verdad? Ahí va ¿Ay? Ah, sí Ok Y entonces El sistema Te está diciendo Siempre Todo lo que tú Tienes que hacer Con el tiempo Proyecta bien Tu tiempo Organiza bien Tu tiempo ¿No? Ellos te están diciendo Lo mismo que te dicen Lo que tú tienes que hacer Con el dinero Que a mí Ya ni caramba Me dicen Ninguno Lo que yo tengo que hacer Con mi dinero Porque yo sé Lo que yo tengo que hacer Con mi dinero Te dice Lo que tú tienes que hacer Con tu tiempo Y ya Ya yo paso Esa etapa Porque yo ahora Con mi tiempo Yo hago Lo que yo quiera Lo que yo quiera A mí no me interesa Y siempre vas a ver Que te aparece uno Que protesta Y te dice Oye Pero Estás llegando tarde A mí no me interesa Estoy llegando tarde ¿A dónde? Yo no estoy llegando tarde A ningún lugar Yo estoy llegando en tiempo Porque es mi tiempo Mi tiempo no Mi movimiento Es mi creación Es mi línea de tiempo Y yo lo uso Como me dé la gana Y yo uso el dinero Como me dé la gana Porque es mío Es diferente el tiempo Dedicado a actividades Obligatorias Esenciales Como comer Dormir Que normalmente Debería servir Para vaciar la mente De la carga sistemática Normalmente Debería ser Pero no es así Porque incluso Ya hoy la gente Niéndose de vacaciones No es que desconecta La gente se va de vacaciones Y está pensando En qué es lo que debe hacer Para buscarse un poco Más de dinero Y eso es Descansar Eso es Irse fuera del tiempo Menos que menos Crear No No puede No puede Es un bloqueo Ahí Entra un bloqueo Está el bicho ahí Diciéndote Todo el tiempo Mira que vas a llegar tarde Mira que te quedan Solo una semana De vacaciones Te quedan Te quedan Solo una semana De vacaciones Te quedan Solo tres días Disfrútalo Porque tienes que empezar A trabajar El bicho está ahí Diciéndote eso Totalmente Puedes disfrutar así No Puedes disfrutar así Que deseamos o no En nuestra realidad Pero no No es útil Ese tiempo Ese tiempo libre No es útil Obvio que no es útil Pero Permanece en el tiempo muerto Porque no está Programado para esa actividad Ni interesa O sea Que ese tiempo libre Del que te hablan Ese tiempo libre Del que te habla El sistema Es un tiempo muerto Porque es un tiempo Dedicado a nada A nada Para ellos Sí, 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 sí Para eso sí Es un tiempo Que te prepara Tal vez te relajas Un poquito Pero para que Inicien a trabajar Todavía Pues Y porque no está No está programado Para eso Para eso Que la monada Se merece Absolutamente No se engañen más Ni los que quieran Estar de parte De 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 la política Ni los que quieran Es de ir a votar No se engañen más Cuando tú vas a ir a votar Ese es tiempo Que ellos te están robando Ellos roban Ellos roban Ellos roban el dinero Y te roban el tiempo Te lo vas Te lo vas a dejar Seguir robando Allá tú Allá tú Porque no les interesa Obviamente No les interesa Lo mismo que una vez Estábamos hablando De que Las personas No les interesa Escuchar A ellos No les interesa Escuchar A ellos No les interesa Tus intereses Tus Tus Deseos Más Más Profundos Ni Nada de eso Ya Convénzanse Convénzanse De eso El que no está convencido Que se convenga Convenga No sé Así que se dice No me recuerdo Bueno Ahora pasamos a otro punto Que sería Estar fuera del tiempo O Time out El mito Sigue pasando Las imágenes Sergio Por favor Ok Aquí tenemos Este señor Ese es real Este lo encontré En internet Que es Un multimillonario Que se cansó De todo Y se fue Se compró Una isla Y se fue a vivir Para allá Para esa isla Y ahí está viviendo Como un perro Si alguien puede La tiene la posibilidad Después de No vi el nombre Caramba No 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 vi el nombre Bueno Después lo publicó En el grupo El nombre Pero bueno Descarga la imagen Busca en google Y Ahí Te encontrarás La noticia De Este señor El mito Yo asocié Yo asocié El estar fuera del tiempo O el time out Como único Robras Es El mito De Robinson Crusoe Si alguien Conoció la leyenda De Robinson Crusoe Sabe que Robinson Crusoe Fue un Tipo que Sobrevivió En una isla Después de un Accidente marítimo Se rompió No sé Se Se hundió el barco Y él Sobrevivió En esta isla Por muchos Muchos años ¿No? Pudiera ser Una realidad Excluida De la sociedad Pudiera ser Si te permitieras Estar fuera del tiempo Si tú Te lo permitieras Y no depender De este O sea Lo que yo decía Del ejercicio Que trataba De salirme Del tiempo Es que Es un pegamento Yo lo veo El tiempo Como un pegamento Es un pegamento Tan fuerte Es pegajoso Como los bichos Los bichos son pegajosos Que tú Desprenderte Para lograr Estar El fuera del tiempo Es fuerte Pero yo Yo creo que Lo podemos lograr Todos también Con los cortes Sí, sí Ya yo Ya yo lo estoy logrando Yo lo tengo ya Y el hombre En una isla Solo Abandonado Donde su conciencia Aquí hago un punto Y aparte No No veamos la isla Solamente Materialmente También Son La isla Son los que Tratan De dentro De la matriz De la sociedad Aislarse Estas personas Que dicen No, no, no Yo no quiero saber De nadie Se aíslan Y cierran Se encierran Ayer estábamos hablando Estaban hablando En una tertulia Sobre eso De quien Se ve tan abarrotado Que dice No, no, no Yo me cierro Eso también es El mito De Robinson Crusoe Solo en una isla Donde su conciencia Ocupa la idea Del pasado Y los recuerdos Por medio Del vacío Por miedo Al vacío O sea ¿Qué sucede Con los Robinson Crusoe Por miedo Al vacío En el fondo Continúan A tenerle miedo Al vacío Pero el vacío Que le están teniendo Es al vacío Más bien Espacial Porque no se dan cuenta Que Si lograran El vacío Del tiempo Ahí sí Sentirían A la grande Por tanto ¿Qué sucede Entonces El hueco Del vacío Ese Al que temen Los Robinson Crusoe Lo llenan Con Los miedos Los recuerdos Recuerdos Que es una cosa Muy diferente Al pasado Hablar del pasado Y hablar de los recuerdos Porque Si Si yo voy Al pasado Yo puedo ir A muchas Líneas Del tiempo Del pasado Puedo Remitir Incluso Al siglo XVIII XIX Y para allá Todo eso Por y para atrás ¿No? Pero los recuerdos Son otra cosa Casi siempre Recuerdos Que están En torno A la familia Recuerdos Familiares Recuerdos Amistosos Recuerdos De relaciones De todo Sin el concepto Del tiempo No eres capaz De crear Y tu conciencia Se enfoca En la dependencia En eso Que llaman adicción De la cual Parece No haber salida Ya de eso Se ha ocupado Soy brillante De hablar De la adicción Y me parece Que ya Ha quedado Bastante claro Para todos nosotros La falta De tiempo Aquí Es un vacío En la conciencia Esta pérdida Puede abarcar Las emociones Y tenerlas Por un largo Periodo En una especie De éxtasis O dormecimiento Que no conlleva A la persona A percibir A enfocarse En forma Consciente Esos son Los dormidos Esos son Los cascarones Los que le llamamos Ya cascarones Ya ellos Están En esta Ellos Están Ya en esta Línea De De tiempo Sin movimiento Y están Ya en una línea De tiempo Sin movimiento Estática Ellos lo que están Es estática Estáticos Y aquí Hice una nota Puse una nota Mía Que dice Se ve claramente Como en este punto El tiempo Es una entidad El tiempo Es una entidad Que persiste Y persiste Y persiste Para que no explores Otras posibilidades Fuera de la matriz A Robinson Crusoe Lo pusieron En una isla Como castigo De lo que pudiera Pasar Pasarte A Esto Esta es otra Otra Asociación que hice A Robinson Crusoe Para mí Lo pusieron Lo colocaron Según el mito ¿No? Lo colocaron En una isla Que sería Como el fractal Como dices tú El fractal De Jesucristo Jesucristo Lo pusieron Para Que fuera Un espejo Para Para la humanidad De castigo ¿No? Un Un ejemplo De castigo Bueno Pues con Robin Se cruzó Lo mismo Lo pusieron En una isla Aislado Tú estás allá Separado Tú no sirves Tú tienes otra idea Tú no No puedes estar Con nosotros Como castigo De lo que pudiera Pasarte Si te salieras De la matriz O crearas Tu propia realidad O sea Lo que estamos Haciendo nosotros La monada La monada ¿No? Solo que ya Nosotros somos valientes A nosotros no nos interesa A nosotros Sabemos todo Esto ¿No? Ya lo sabemos Ok Hasta aquí Con este punto Ya me quedan dos Pasando desde la imagen Primera que vimos Que fue cuando me apareció Esta Pacal botán Y ya menos mal Que lo boté Está botado Porque mira Que me metió Si me metió No digo miedo Me impresionó Fue una impresión Fue una impresión Se me metió Como en los poros Fue una cosa Loca Porque Porque me llegaron Todas esas cosas Todas esas sensaciones Que tenía de niña Con la muerte Y el olor De la muerte Ay Que mal olor Yo hacía así Yo le ponía un Cuando me sentía ese olor Yo me ponía Una Una presilla Pues no quería respirarlo Hasta que se iba Y entonces Los mayas Un día Fuera del tiempo ¿Puedes pasar Otra imagen Por favor? O sea No precisamente Los mayas Esto es una Corriente Que Tal vez muchos Ya la han conocido Y han estado Dentro de ella Que es La ley del tiempo La que creó Arguelles Junto a su grupo Y su compañera Que Viendo Por ahí Me metí Entré Y vi tantas serpientes Y vi tantos dragones Y tantas cosas Así que No es Tampoco Así Limpio Limpio Ese sendero No es Por si acaso Hay algunos Que están Metidos dentro Sí, sí, sí Porque entonces Te dicen Te hablan De los kines Los kines ¿Qué cosa es? Los kines Vienen siendo Como El zodíaco Entonces Tú pones Tus fechas De nacimiento Y te encuentras Con tu kines Y te dice Todo, todo, todo Como si fuera Una carta astral Pero lo que nadie Ha visto hasta ahora Es que todos Están asociados Con la tumba De Pakal Botán ¿Eh? Ok El que quiera Seguir investigando En ese punto En este sendero Que continúe Que ahí está Interne Que te lo dice todo Pero no te lo creas todo Uno tiene que ir Ya sabes Ellos midieron Lo que tardaba La tierra En dar un giro Completo Alrededor del sol En base A los procesos Lunares Bueno Eso lo hicieron Los mayas Eso lo hicieron Los mayas Ellos utilizaron Ellos Ya la ley Del tiempo De Arguelles Utilizaron Todas estas Informaciones De los mayas Para crear Lo que Llaman Lo que le llamaron Porque él ya falleció ¿No? Y le siguen llamando La ley del tiempo El tiempo es una Le llaman El tiempo es arte Cuando yo no lo veo así Yo no veo Así el tiempo El tiempo para mí No puede ser arte Absolutamente Incluso Incluso Siendo diferente El calendario De De ellos Con respecto Al calendario De la matrix ¿No? Porque Es un calendario De trece lunas Completas Que suman Trescientos Sesenta y cuatro Días Más un día adicional Al que llamaron El día Fuera del tiempo Un solo día El veinticinco De julio Un solo día Fuera del tiempo Es que se utiliza Para Los mayas Lo utilizaban Para meditar Para Para crear ¿Quién sabe crear Otras cosas? Nosotros no sabemos Porque no vivimos En esa época Con ellos Cerca de ellos Pero según La ley del tiempo De hergüeyes Pues Es un día Cuando el sol Se sincroniza Con la estrella De Sirio Sirio La más brillante Esta estrella Simboliza El tercer ojo Ojo Ya están Esto yo no lo inventé Esto está ahí Esto Lo escribieron ellos Yo lo saqué De la información ¿Eh? El ojo El ojo Que todo lo ve El sol Secreto La intuición Un día Para preparar El alma Estamos hablando Del único día El único día Que mencionan Que es Fuera del tiempo Es un día Es un día Para preparar El alma Para el arte El juego Y es más bien Dedicado a la meditación O sea Puede ser que los mayas Lo usaban Efectivamente Como descubrí Cuando estaba Con el proyecto De origen Que se juega Que se hacen muchas cosas No programadas No programadas Se improvisa ¿No? En lugar De Una cosa Precisa Establecida Vamos a meditar Y ahora Vamos a hacer esto Bueno No es No es No es No es Te dice Ah no Ahora Tenemos 15 minutos A merendar Todo el mundo Vamos Todo el mundo Fuera a merendar Ya se acabó Los 15 minutos Todo el mundo Para adentro Y ahora Vamos a meditar Y todo el mundo Pónganse así Ahí te están programando Todo el tiempo No tienes ninguna libertad ¿Qué libertad tienes ahí De crear Ni de nada? Tampoco así Eh Y ya Para terminar Esto El último Juego Porque es un Un juego Ahora Aquí entramos Ya Vamos a Desconectar un poquito Seguimos con el tema Del tiempo Pero Entramos en otro mundo El mundo virtual El mundo virtual Donde Encontré Puedes pasar Las imágenes Sergio Esto Que está aquí Ahora Esto Es un Es un libro Es un libro Creado Eh Que se llama El alba De los aspectos El alba De los aspectos Eh Tiene un personaje Principal Y se llama El proto Draco Tiempo perdido El proto Draco Tiempo perdido Yo no había Hasta ahora Escuchado Esa palabra Es Es Esa Esa Nominación ¿No? Eh Hasta ahora El draco Pero proto Draco No había sentido Y bueno Trataremos de ver De qué se trata De aquí en adelante A través de un juego Virtual Es Eh El proto Draco Tiempo perdido Que parte de este libro Del alba De los aspectos Es una línea de juego Creada a partir De una novela De Esta novela Esta Es que está Escrita Está escrita En cinco partes Que se editaron Recientísimo Recientemente En el 2013 En formato electrónico Y en inglés Ahora Eh La novela El libro Está Está escrito Por Richard Eh Cana 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 Criaturas Que aunque bastantes Poderosas Eran muy primarias De cómo Evolucionaron Hacia criaturas Más inteligentes Y diplomáticas Los dragones O sea Quiere decir Que las criaturas Los proto Dracos Evolucionaron Hacia Dragones Primero Eran proto Dracos Y después Evolucionaron A dragones Yo no he leído La El libro Estos Son síntesis Del libro De la novela Que 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 logré Captar El argumento Se centra En lo que ha sido De los En lo que Ha sido De los dragones Aspectos Le llaman así Le llama así El El autor De la De la obra Tras la pérdida De su inmortalidad Después de que La De que la muerte Fuera derrotado Aunque también Hay Flash Hacks Le llaman Le llaman Black Hacks Época En la que Galakrond Y los Protodracos Dominaban Acero Acero Es Un País Un Mundo Un Mundo Es el mundo Que se creó Él Para Colocar Ahí Estas historias De los Protodracos Y los Dragones La Incertidumbre Se cierne Sobre los Antiguos Guardianes De Anfero En su Lucha Por encontrar Un nuevo Propósito Para Sobrevivir El dilema Afecta Especialmente A Kale Kale El Más Joven De los Antiguos Dragones Aspectos Después De haber Perdido Sus Grandes Poderes Ahora Yo puse Una nota Aquí Una parte Durante El juego Esta idea De rescatar Estos Poderes Perdidos De los Dragones Motiva Al jugador A crear Variantes Para activar La sobrevivencia De La especie Draco O sea Del libro Pasó Porque esto Es real Esto Ahora En este momento Existe Este juego Virtual El juego Virtual Basado En la Novela Escrita ¿No? Y entonces Mientras El jugador Está Creando Que Está Tratando De 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 Activar La Sobrevivencia ¿Eh? En Durante El juego Esta idea De rescatar Más Bien De rescatar Los poderes De los Dragones De los Dracos ¿Eh? Crea Variantes O sea Están Usando Su mente Su creatividad En este momento Porque entonces El que está ahí Delante Del juego Está creando Variantes Y se esfuerza Y No duerme Prácticamente Porque está creando Variantes Eso es lo que Sucede cuando Nosotros estamos Creando La creatividad De la mona La natural Sucede así Te quita el sueño Te quita el hambre Te quita todo Cuando tú Estás creando Algo Que para ti Es valioso Bueno Pues para el jugador En ese momento Es valioso Crear variantes Para activar La sobrevivencia Del dragón De los dragones Es valioso Y está Pero creando No para él Está creando Para el que le interesa Y dice Según la narrativa Del libro La respuesta Está en el lejano Pasado Cuando las bestias Salvajes Conocidas Como Protodragones Gobernaban Los cielos Los protodragones Gobernaban Los cielos Dice Por medio De un misterioso Artefacto Descubierto Cerca del corazón De Ras Ganorte Ras Ganorte En la novela Viene siendo Como El lugar Donde Van Los Los privilegiados ¿No? Los protodragos O protodragones Son Una Son una De las Subespecies De los dragones O sea De los dragones Además de ser Muy parecidos A los dragones Primigenios Estos Habitan Solamente En el continente Helado De Northred Que también Le llaman El Rasca Norte Rasca Norte Northred No No se pronuncia Bien Northred Durante Mucho tiempo Olvidadas De las De las Cuales Quedan Muy Pocos Ejemplares Entre ellos Están Los protodracos Rojos En Cuenca De Cholazar Y bueno Para terminar El juego Puedes pasar Las imágenes Porque Ahora viene Otra Otra cosa Muy interesante También pasan Ven Esos paisajes Que hermosos Que paisajes Más bellos No son Reales Tiento Decirles No son Reales Bueno El que lo ve Lo sabe Que así También los tenemos Nosotros En la tierra Existen esos Paisajes No Pero Ya No te los dejan Casi Ni Disfrutar Hoy Que está pasando Con los Bellos Paisajes Que tiene Nuestra tierra No te los dejan Disfrutar No No te los dejan No porque haya Una vigilancia Allí No te dejan Entrar No porque Como te Quien Te tiene tan Tan aprisionado Con tu tiempo Y el dinero Y todas esas cosas Tú no tienes tiempo Y ya tú Tú dices Bueno ya Eso está ahí Ahora lo veo Por internet Si yo quiero ir A Machu Picchu Abro una página De Machu Picchu Y veo Todo eso Y ya me lo disfruto Ya así Nosotros La mona La deberíamos empezar Y yo el otro día Lo conversaba Con una Con Conmigo Un Un periodo Infinito De empezar A recorrer Nuestra tierra De empezar A estar En todos esos sitios De saborearlos De caminar Descalzos De todo Porque hasta ahora Todo virtual Todo por internet Y ya Lo viste Ya Te lo Te lo acuerdas Bueno Ahora vuelve a trabajar Es así Existen monturas De protodracos Protodracos Vínculo Vínculo a hierro A estos son los personajes Protodracos Tiempo perdido El más difícil El protodracos Tiempo perdido Es el más difícil De atrapar Según el juego ¿Por qué será? Tiempo perdido Por eso se llama así ¿Por qué es un tiempo perdido? Su búsqueda El afán Por encontrarlo O sea El juego No termina nunca Porque el draco No lo encuentras nunca Y es un tiempo perdido Y te lo están diciendo Y el jugador No se entera Ni se enterará Nunca De que está perdiendo El tiempo Porque no te lo van a dar No te lo van a conocer Está escondido Está escondido O no existe Y tú ahí Buscando el draco Pasa como el jueguito Que salió hace poco Que se desapareció Menos mal Parece que alguien Cortó con él Porque se desapareció No me acuerdo De cómo se llama Los dragones aspectos Dominantes De una realidad virtual Porque Esta realidad virtual Que estamos viendo ahí Estos paisajes Los dominantes Son los dracos Son los dracos Es la draco Matrix La dominante De esta realidad virtual Creo que habían Dos más Habían dos más Realidades O sea Esta es una realidad virtual No es la realidad Que tú Deberías crear Con tu línea de tiempo La realidad que tú quieres Como tú la quieres Hay dentro de nosotros Infinitas Imágenes Que tenemos Que la podemos Activar Y empezar a vivir Una realidad nueva No esta No esta realidad virtual Esta no sirve Porque esto No existe Esto no existe Pasa las imágenes Por favor Sergio Gracias Gracias Ah mira Aquí otra realidad virtual Mira que linda ¿Sí? Que te dice Ay yo quisiera Estar ahí dentro Y claro Que estás ahí dentro Porque estás ahí Todo el tiempo Mirando esas imágenes Virtuales El que Los que se dedican A los juegos Por ejemplo Están extasiados No solamente Por el juego No solamente Por el hecho De encontrar El draco Del tiempo perdido Está extasiado También por las Imágenes virtuales Que le ponen Porque son hermosas ¿No? Porque son lugares Que nunca he visitado Y quisiera visitar Y quisiera estar Quisiera estar En aquella torre Que está allá En aquel faro ¿Quién es que A quién no le gustaría Estar Visitar un faro Ir a un faro ¿Eh? Yo ya estuve En un faro Es espectacular La experiencia Es maravillosa Es maravillosa Los dragones Dominantes De una realidad Virtual Que roban El tiempo Y la conciencia De quien participa En una interminable Historia Interminable Porque no tiene No termina nunca Los juegos Eso es Uno tras el otro Y hay otro capítulo Y otro capítulo Y otra serie Como paradigma Al servicio De una estructura Creada Para fragmentar La auténtica Creatividad Humana Y aquí Termine Colorín colorado Esta exposición Ha terminado Falta Falta una imagen Si la quieres comentar Sí No La otra imagen Es también Otra Escogí Escogí tres Ah Sí Espérate Falta esta A memoria del tiempo Sí 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 Esto en realidad Es un reloj Un reloj Que existe Porque me fui También un poquito A los A los monumentos En el mundo entero Han hecho monumentos A los Al tiempo Al reloj Y adivinen Cuál es el principal Monumento Que han creado En todo el mundo Las iglesias Todas las iglesias Tienen un reloj Y el principal Y los principales Monumentos Son El reloj Atacado Ahí en la torre De la iglesia ¿Qué quiere decir eso? Entonces Escogí esta Porque Por las letras Que decía La memoria sin tiempo La memoria sin tiempo Más La otra imagen Que le sigue Para terminarla Linda Y no terminarla Tan Para llenarnos De Más valor Que podemos Hacerlo Ellos ¿Saben qué han hecho Con el tiempo Con nosotros? ¿Eh? El sistema La matriz Todo eso ¿Se recuerdan Que en una tertulia Un Conmigo Hablaba De dos viejitas Que se le aparecieron Y que Él después No se dio Me encantó Esa tertulia No me recuerdo Cómo se llama El tertuliano Pero bueno Me encantó Esa parte Y lo volví a ver Porque eso Me encantó Lo que escuché La historia Y como la cuenta Él ¿No? Que las viejitas Le alarga No se Le borraron El tiempo Le borraron El tiempo Y él Y entonces Él se Se puso Indignado Porque Se dio cuenta Que le habían Parado El tiempo Eso Hace la matriz Dentro de la matriz Nos acortan El tiempo Nos alargan El tiempo Son unos brujos Nos alargan El tiempo Nos detienen El tiempo Y yo lo he comprobado Yo me he dado cuenta Hay días Que el tiempo Va más veloz Hay días Que el tiempo Va más lento Eso Esos no son Imaginaciones nuestras Nos lo están Nos están manipulando Con el tiempo Nos están manipulando El tiempo Para que tú Corras, corras, corras Corras, corras O Te retrasas O te Te relajes Para todo Y O te lo O te lo congelan Esa es la palabra Te congelan el tiempo Y entonces Claro Tú no puedes Tener memoria propia No puedes Tener memoria propia ¿Cómo vas a tener Memoria propia? Si tú Es como Si te metieran Dentro de una batidora Una lavadora Estás ahí Ahí, ahí, ahí Después cuando te dejan Tú estás mareado Estás mareado No estás mareando Con el tiempo ¿No? Así que mira Ya ni usen Ni reloj Ni nada Que eso no vale la pena Boten los relojes Aunque sean de marca Eso es basura Eso es basura Ahora El otro La otra imagen Esta imagen es preciosa Me encanta Porque Mira A mí siempre A mí me gustaría Viajar Aparte de viajar En el mundo En el mundo A otros países A otros lugares Me gustaría viajar Al tiempo Esto yo no lo he logrado Todavía Yo no lo he logrado Todavía Pero a mí me gustaría Ir a visitar Otras épocas Otras cosas Pero sí Sé que lo podemos Hacer Lo podemos hacer Con nuestro Con nuestra Eh 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 Capacidad Cuando ya La 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 desarrollemos más Porque estamos en ese camino Nosotros podremos viajar En el tiempo Lo que nos dé la gana Lo que nos dé la gana Incluso al futuro A A A A A ir a visitarlo De persona A todos estos bichos Y matarlo A donde tú quieras ir Porque ya nosotros Estamos empoderados Y ya empoderados Es otra cosa Empoderado Es Comerse Todo esto Eh Para nosotros Será fácil Eh Esta imagen Me gustó muchísimo Por eso El reloj en el medio Como casi borrado Entre dos Como si fuera una Como se ve Como es la palabra Cuando se entra En otras En dimensiones Como si fueran Otras dimensiones Ir Y venir De una dimensión A la otra Eso sería Fantástico Tú lo decías El otro día Sergio Y es verdad Porque yo tengo Que estar estancado En una sola dimensión Porque yo tengo Que aceptar Que yo pertenezco A una sola dimensión Ya desde que tú Lo aceptes Tú sabes bien Que tú Ya 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 eso es un bloqueo Que tienes Que no superarás No aceptes eso Y el tiempo Te lo está diciendo Que tú estás bloqueado Aquí Estás Eh Eh Preso Prisionero No Yo puedo Porque yo quiero Yo quiero viajar A todas esas dimensiones Y había una Última imagen ¿No? Y ya Con esta imagen Vamos a acabar Eh Diciendo Que efectivamente Eh Te hacen creer Que la sombra ¿Y qué es la sombra? La sombra es el bicho La sombra es el bicho Que tú no te puedes salir del tiempo Porque fuera del tiempo Está el bicho Ahí esperándote Bueno, pues si está Yo voy a buscarlo A mí no me interesa Yo voy a buscarlo Y lo voy a fulminar Así todo La sombra Fuera del tiempo Mira el bicho Ahí detrás Y te hacen creer Que no Que tú no puedes Cruzar esa línea Tú no puedes Tú no puedes Crear el vacío Porque lo principal Para crear tu línea De tiempo Es el vacío Ese Ese vacío Que te pertenece A ti Y el que tú vas a llenar Con tu creatividad Y el otro día Y el otro día Joseph lo decía En una de sus posts Que puso ¿Fue Joseph o Juan Carlos? Ay, discúlpeme muchachos Yo no me acuerdo Cuál fue Para mí Después me lo dicen Llenar el vacío Eso me encantó Eso me encantó Vas matando Los bichos Y vas llenando El vacío Con tu creatividad Eso es lo que tenemos Que hacer la monada Mata el bicho Y en el vacío Del bicho Crea ¿No? Porque Ángel Rapalo Dice No, no, no Matar todos los bichos Y hasta que no estén Todos los bichos Yo no voy a crear ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo Que yo no puedo crear? ¿Quién te dijo Que yo le voy a creer Al bicho Que yo no puedo crear En su vacío? Sí Yo voy a crear En su vacío Porque yo lo estoy matando Precisamente para que me deje Ese hueco Que me hace falta Es que ellos Ellos Hicieron a la inversa Ellos mataron Seres humanos Para reproducirse En ese vacío Ajá Así mismo Entonces Por derecho Por derecho De réplica Podemos hacer lo mismo Así mismo Así mismo Sergio Exacto Exacto Ahí está la clave Y te falta Una imagen más Que la puse al principio Que esta También es Para ver Ah Sí Porque Si como yo Siempre Antes de empezar La La tertulia Ponía unas imágenes Interesantes Esta me la encontré Que es el cuerpo físico Tiene mucho que ver Con la Con tu conferencia De Del horóscopo De los signos zodiacales Como Incorporaron También En cada parte De nuestro cuerpo De nuestro físico Todo lleno de bicho Todo Los signos zodiacales Ahí en los pies Está En la zona sexual Está Scorpio Los brazos Son Los gemelos El toro Mira dónde está el toro Mira dónde está colocado El toro En la espalda Y por eso Es que la gente Se encorva Porque El toro Tiene su curva Entonces el toro Lo colocaron En la espalda En la cabeza Está Aries Con sus cuernos Y así Sagitario Está En Que yo era Yo fui Sagitario Fui Menos mal Me lo quité de arriba Aparte que nunca me gustó A mí no me gustaba Porque yo leía Lo que decían Despedida Todos los signos zodiacales Incorporados en cada parte Del cuerpo humano El cuerpo A sacudirse Y echar para abajo Todos esos bichos Imagínense que ustedes Son ese cuerpo así Se sacuden Sacúdanse Como decía Como decía en una tertulia El médico Que llegaba Y sacudía Todos los bichos Arriba del paciente Ahora nosotros Tenemos que sacudirnos Todos los bichos Hacer así A sacudírnoslo Hay que sacudírselo Y estar limpio Ya Ya Creo que estamos Bastante empoderados Para lograr eso Para Para seguir En nuestra línea De tiempo De monor Y dentro De la línea De tiempo De monor Caballero Crearse su línea De tiempo Dice Hay quien Dice por ahí No, no, no No entiendo todavía Qué cosa es la línea De tiempo Es fácil Es fácil La línea De tiempo Que te vas a construir Ahora Que te vas a crear Es lo que nunca pudiste Lo que no te dejaron hacer Esa es la línea De tiempo Y como dice Sergio No dejen que te la No dejen que te la roben Es valiosa para ti Porque es una cosa Que nunca tuviste Es un juguete Que nunca Nunca Te dejaron tener Esa es la línea De tiempo Es sencillita Sí No hay que ir Muy lejos Para saber Cómo la creo No, 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 no Empieza a llenarte Ya De todo lo que tú Quisieras hacer Que no te dejaron hacer Estás vivo Estás vivo Ya con eso Te lo digo todo ¿Sí? Podemos hacernos Más jóvenes Podemos Mira Hay una comida Que adelgazó ¿Eh? Con los cortes Y la diferencia Que tenemos Ahora La prodigiosa Diferencia Que tenemos ahora En estos momentos En mano La monada Es que tenemos Los cortes Que con los cortes Podemos crear Sin bicho Porque no es lo mismo Cuando Y te lo digo yo Por mi propia experiencia Yo siempre fui creadora Lo conté En la primera tertulia Desde niña Pero estaban Los bichos ahí Y me robaron No te digo Cuántas líneas de tiempo Y me robaron Relaciones Y me robaron Tantas cosas Yo lo sentía Que me robaron Que era mío Me lo quitaron Me lo quitaron Cuando me hice artista Cuando me hice actriz Ay no te digo Porque a mí siempre Me gustó el teatro De improvisar El teatro Incluso de cantar De cantar Y de todo Y Óyeme Estuve a punto De Ya estaba Dentro de un grupo Y de pronto Hay muchas Hay muchas formas De robártelo Yo en el grupo estaba No es que no entré En el grupo No es que me robaron En el grupo Yo en el grupo estaba Pero ya La idea Se corrompió Dentro del grupo Se corrompió Una cosa Una locura Fue lo que pasó Empezamos bien Porque estábamos Haciendo En ese tiempo Unos café Teatro En vivo ¿No? Improvisábamos Con los músicos En vivo A mí eso me encantaba Porque el público Ahí En el vivo Y yo no improvisaba Con el público Y todas esas cosas Óyeme Y Nos robaron La línea de tiempo Nos la robaron Nos la robaron Se corrompió Dentro El grupo El bicho Entró en el grupo Y en el mismo Grupo La idea Que era bella Se corrompió Y como eso Tantas cosas más Relaciones lindas Que comenzaron Bellas Hermosas Y después se corrompieron Eso fue que Te lo robaron Y así Sucesivamente Pónganse a analizar Para que vean Que a todos Nos ha pasado Eso A todos Nos ha pasado Que nos han robado La línea de tiempo Ahora Con los cortes Si ya no me la van A robar más Porque yo Con los cortes Me empodero Y con los cortes Que venga La virgen Santísima Que se yo Porque yo aquí Vivo diciendo Constantemente De la puta madre De la De la Madre No se me oye Pero a mí Que me interesa Si yo en primer lugar Nunca fui religiosa Y en segundo lugar Ya yo sé Que es un bicho ¿Ya? Y así Créanse Créanse Y crean Su línea de tiempo Creanla de verdad Que está existiendo Que es real Que es real Incluso dentro De la matriz Pero dame la impresión Cáguense En la matriz Cáguense En la matriz En el sistema En los En los presidentes En los políticos En los votar ¿Vas a votar? Ah bueno Tu problema ¿Qué cosa es lo que Vas a votar? Vas a seguir Siendo Víctima No solo Porque te coman ¿No? Sino porque Como dicen Mis conmigos mexicanos Estás haciendo El tremendo papelazo El pendejo Más grande Del siglo El pendejo La pendeja Más grande Del siglo Yendo a votar ¿Ya? Estoy diciendo Sí, 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 sí Yo voy Porque sí Eso sí Para mí Sí tiene valor Bueno Para los comunistas También el comunismo Tenía valor Y yo eso Lo viví Yo eso sí Lo viví De cerca De cerca De cerca ¿No? El ideal El ideal Que te puso El sistema Delante Para que tú Para pisotearte Lo que estamos Haciendo nosotros Con los bichos Ahora Lo que estamos Pisoteando Ah bueno Pues ellos Hicieron con nosotros Eso mismo Monopisotearon Hasta sernos así Chiquitico 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 ¿Ya? Me hace mucha gracia Que hasta en Cuba Ponían el ideal Pero al mismo tiempo Tenías a la policía Secreta cubana Que la tenías En cada esquina Que estaba vigilando ¿Eh? A ver si ese ideal A ver si pensabas O cambiabas de ideal Es decir No sería tan ideal ¿Eh? Un ideal No tiene que ser tan ideal Cuando tienes a la policía Vigilándote Para que no cambies De ideal ¿Me entiendes? Porque si Si ese ideal Fuese tan ideal No haría falta Que te estén vigilando Para que no cambies De ideal ¿Eh? Si sería tan maravilloso Que hace la policía Vigilándote A ver Que has dicho Con quien has hablado Que estabas pensando ¿Por qué le dijiste esto? ¿Por qué le dijiste aquello? ¿Qué puta mierda De ideal es ese? ¿Qué basura De ideal es ese? ¿Qué ideal? ¿Qué ideal Que te están vigilando? Para ver Para ver lo que estás diciendo Para ver lo que estás diciendo Y Y Y También Con quien te estás relacionando No, no, no ¿Para qué te voy a apuntar? Eso es otro capítulo 40 años de ideales Con Castro ahí Y todos vigilándote ahí A ver Los ideales A ver si cumplían Los ideales A ver si estabas tú Eh A fin a esos ideales Pero que ideal ¿Qué mierda de ideal es ese? Que te están vigilando Mira, aprovecho Para que no cambie de ideal Si fuera tan ideal No haría falta Vigilancia ¿No? Lo harías tú solo Tú solo Tú sola Tú sola Si no hace falta Tú sola Siempre engañándonos Con ideales De mierda Y ahí Vigilanote Oye Estás cambiando de ideal Ese otro ideal No es el ideal Que Que ha dicho Fidel El ideal de Fidel Es este Este y este Así que no cambie de forma de pensar ¿Qué mierda de ideal es este? Pero esta basura de ideal Lo mismo La ha habido en España Y en todos los lados Lo sé Lo sé Lo sé Incluso Los ideales cubanos Abarcaron también Tanto Tantas partes Ideales 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 Tú sabes que una vez Yo conocí un muchacho Que quería Que nos relacionáramos ¿No? Y bueno Empezamos a salir Y esto Y tenía una cosa Con Che Guevara Y Che Guevara Y Che Guevara Digo Mira ya no me hablen más De Che Guevara A mi favor Que ya yo Yo crecí Tú sabes que en las escuelas Hay un lema ¿No? Que lo usé yo Cuando estaba en la escuela Cuando era chiquitica Y lo están usando Todavía los Los niñitos Que van a la escuela Mis sobrinos Están usándolo Pioneros por el comunismo Seremos como el Che ¿Hasta cuándo? ¿No? Y entonces Ese muchacho Italiano Se puso bravo conmigo No, porque parece mentira Tú que seas Que seas cubano Y que yo sea cubana ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Mira, ponte bravo Si tú quieres A mí no me hablen más De Che Y si van a hablar de Che Vete bien lejos Yo le dije así Más nunca lo he volvido a ver Tú mira cómo engañan Para que veas Cómo el ser humano Está apendejado Hace Veintipico años Hay una guerra Entre Reino Unido O Inglaterra Y Argentina Donde Inglaterra Humilla A Argentina Y le arrebata Las Malvinas ¿De acuerdo? El otro día De casualidad Me veo Playa Bristol ¿Y dónde está Esta playa Bristol? Que es una ciudad De Inglaterra En Mar del Plata En el puto Mar del Plata Y en medio de Argentina Todos ahí A tomar Entonces Vamos a ver ¿Eres tonto? ¿Eres pendejo? ¿O eres imbécil? Mira Te dejo tres para elegir Tres para elegir Tonto ¿Pendejo o imbécil? Elige Entre las tres Porque con las tres Tienes premio Seguro ¿Tú me entiendes? El ser humano Es tonto Y luego es capaz De matar Y destruir Por 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 Inutilidades Es decir Matas Por tonterías Y luego Te la colocan Y te dan por el culo Y no te das cuenta Es verdad Es cierto Muy cierto Eso que está diciendo Sergio Es lo que ha pasado Hasta ahora Con todo Con todo El mundo entero En el mundo entero Y después A ser la víctima Pobrecito Ay que pobrecito Que 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 somos Que Que pobreza Que tenemos Tenemos una pobreza Tremenda Por eso yo Cuando alguien me viene Y me viene con Quejas Y Ay Ay Yo digo Mira Yo cierro la puerta Y digo Tira 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 ¿Cuántas abuelitas Has escuchado Ay Está todo Muy malamente Todo Y lo repiten Y lo repitan Y Yo estoy seguro En España En Cuba En Italia En todas las abuelitas Y las veces Ahí que les quedan Cuatro días Y 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 Sí 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 Pero serio Si lo veo Todos los días Mira Yo Yo digo Caballero Pero si Mira Yo hace Ocho años Que estoy En Italia Yo vengo De Cuba Que supuestamente Para ustedes Yo se los digo Así Es un país Pobre Y yo la estoy Pasando divinamente Yo voy a bailar Yo voy a esto Yo voy a lo otro No me falta nada ¿Qué está pasando Con ustedes? ¿Qué es lo que está pasando Con ustedes? Y ahora Y ahora Y ahora Está esta cosa De la pobreza Bueno Yo no quiero Meterme en eso Porque bueno A veces uno Sabe Que es una línea Que no Es como Meterte En En la línea De 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 los bichos ¿No? O sea Depende Hasta Tú lo Si uno Lo va a matar Lo va a matar Pero bueno No hace falta Tampoco Tirárselo Arriba A uno mismo ¿Eh? Ustedes allá Y yo acá Ustedes allá Y yo acá ¿Tú quieres vivir así? Bueno Tu problema Yo no Yo no te voy a convencer A ti de nada Ni nada Yo no te voy a convencer De nada Cada cual con su historia Pues Mercedes Muchísimas gracias Por tu participación Por tu dedicación Aquí a A los conmigos Y conmigas Y aquí tienes tu ventana Para cuando quieras Que eso funcionara esto Y nada Seguimos adelante Seguimos compartiendo Información De la buena Y por fin Nos han quitado el bozal Me encantó Lo que Lo que Me dijo Dijo Noemi Es decir Hemos estado Muchos Muchos Milenios Con bozal Puesto No nos dejaban hablar Como si estaba mal esto Lo otro y tal Pero de que vas Y luego el sistema perverso Metiéndose los niñitos Bajo las sotanas Para que le den una chupadita A los curas Asqueroso Asquerosísimo esto Y una cosa Tengo que dejar claro Es decir Que yo no estoy en contra De las relaciones sexuales Incluso de diferente De diferente edad Fíjate lo que te digo Es decir Que si una persona Una mujer ya está desarrollada Pues bueno Que haga lo que le dé la gana Lo que yo estoy en contra Es del abuso Del engaño De la violencia De forzar a una persona Del chantaje sexual Es decir O follamos O no tienes trabajo O tal Es decir Que no Es decir Una cosa es el acto sexual Y otra cosa Es el uso que se le da El uso Y la utilización La perversidad ¿Me entiendes? Exacto Exacto Tú sabrás Cuántas personas Hay por ahí Que de niños Los violaron Sobre todo Estando en la religión Es decir Una cosa es el sexo Es que Mezclan mucho El sexo Con la violencia No, 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 no Una cosa es el abuso Y la violencia Y el sexo No, una cosa es El abuso La violencia La violación Que eso se puede hacer Con el sexo Con el dinero Y con todo Con la agresión Sí, sí Y otra cosa es El sexo Y otra cosa es El dinero ¿Eh? Es distinto Hay que separar Pero bueno Mientras al ser humano En España Habían personas Que se hacían Un agujerito En las batas Matrimonios Matrimonios Se hacían un agujerito Un agujerito Un agujerito Para follar Un agujerito Ahí Que tú Imagínate Imagínate Que te pilla Caliente Y no encuentras El agujero De salida Y ahí te quedaste Ahí te quedaste Mariana Ya me fui Mañana seguimos Me voy a dormir Una ruina Una ruina Una ruina Para la monada Y mientras tanto Tenías A los A A A Sisto III O Sisto XI El majestuoso Violando a las monjitas Que iban a los conventos Ahí que las colocaban Ahí Carne fresca Los conventos De monja Carne fresca Para los Para Para la curia romana Ahí Ahí Venga Don Sebastián Sí Usted déjeme A su hija Primogénita Sí Aquí Que la vamos a cuidar Muy bien Para él Si había carne fresca Para él Eso sí Para eso sí Eso sí Que no se hacían El agujero Eso levantaban La sotana Y ya tenían La polla Fuera Va Va Y aquí En los pueblos Ahí hacían El agujerito En los camisones Sí Yo oí El agujerito En los camisones Va Para tener Relaciones sexuales Ahí acojonados Porque El bicho El orbe Este o el dragón Los estaba vigilando A ver lo que hacían Va Una lagartija Con alas Vigilándote A ver si estás Follando bien o mal Pues bueno Ese es el mensaje Para la monada Prima de terminar Esta tertulia Con nuestro Empoderamiento Empoderamiento Igual a coherencia Nuestra coherencia Nosotros sabemos Dónde encaminar El dinero Dónde encaminar El sexo Dónde encaminar Todas estas cosas Que nos las Tergiversaron Y que nos las Voltearon Y nos las hicieron Entender de otra forma Porque Es normal Tener sexo Es normal Vivir bien Es normal Sentirse rico Todo eso Es normal Pero dentro De nuestra coherencia Ahora ¿Eh? Ellos nos las torcieron Nos las torcieron Lo que no es normal Es como Perturbaron La mente del ser humano Ah, sí La hicieron perversa Porque si tú Tienes una necesidad Y te la bloquean Tú buscas Conseguir lo mismo De una manera Perversa Retorcida Claro, claro Porque el camino recto El camino directo El camino honesto Te lo bloquearon Y entonces Como ellos saben Que tú lo vas a buscar Pues te metieron Por lugares retorcidos Para que fueras por allí Como son ellos Mira, les tengo muchas ganas Esos bicharracos asquerosos Tú solo Les tengo muchas ganas Ay, sí Tengo muchas ganas Y están por Espérate que los podamos ver A raquetazos Los voy a correr Por el universo A raquetazos Sí, porque es una cosa Que te queda Aunque ya tú estés viviendo En una buena línea de tiempo Los voy a correr Porque estos hijos de puta Yo sé Estos mamarrachos Su debilidad es este plano Este plano no lo dominan No pueden hacer nada Lo único que hacen es Asesorarte Hablar, hablar, hablar Pero ahora que ya sé Que están ellos allí Engañando a los imbéciles Porque mira Que pilla a los más Los más imbéciles Espérate Que los pueda ver A raquetazos Los voy a correr Y ya te encontraste El otro aparatico Aquel que El de la picada El de la picada O no lo he pedido Lo voy a pedir Ah Sí, yo también Tengo que poderme Buscarlo A ver A ver si lo encuentro Está muy bueno Pues Mercedes Muchísimas gracias Cuídate mucho Gracias, gracias a ti Sergio Tú también Cuídate tanto Yo sé que tú te cuidas Sí, yo me cuido Me voy Me voy con Rosa Que nos está esperando La siguiente tertuliana Hoy tenemos tres Con brazos a todos Los quiero mucho Hasta la próxima Cuídate mucho Y que bailes mucha salsa Sí, no Eso tú puedes estar seguro Ahí, ahí, ahí Dale bueno Dale bueno Conmigo conmiga Nos vamos A la siguiente tertulia Hoy se han juntado tres ¿Cómo se llama? ¿La tormenta perfecta? Pues no La tertulia perfecta O el día de la tertulia perfecta Bueno, si hacemos conexión Ahora te publico la Espérate Voy a publicar ahora mismo La Voy a publicar ahora mismo Que estoy en línea La siguiente tertulia Eso es Te la voy a publicar en el chat Lo voy a pasar Para Que no se cierre la conexión Así que te lo voy a pasar Ahora mismo Te paso el enlace Ah, pues no está A ver Vale, pues voy a crear el evento Un momentito Tertulia Con Sergio Aquí está Ahora lo carga Y lo paso en el chat El nuevo enlace Aceptar Muy bien Ah, pero si está aquí Si está aquí Vale Entonces esta no Eliminar Vale Esta es Lo paso al chat Nueva Nueva Así que conmigo conmiga Nos vamos A la siguiente tertulia Y con musiquita Bueno La canción se llama Dembou Por si te interesa Dembou Y saludar a Nos Marceloro María del Carmen Irma Micaela Celso Mercedes María Isabel Gustavo Zoli Ángela Jenny Emperador Manuel Valdés Ángeles Mauricio Martín Sandra Soyena Analia Sonia Sonia Damián Damián Desde Pachuca Luis Eduardo Seba Montenegro Carlos Almeida Jaca 101 María Isabel Cecilia Ricard Álvaro Flortiar Emilciade Damián Teresa Gabriel Marina Josef Guadalupe Y nos vamos yendo ya a la siguiente tertulia con musiquita Ese cuerpo que me trajo acá Discúlpame el abuso Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Hablando el tempo Y luego una vueltica y una sonrisita Que divino tu flow Que divino brino Que te recuerde Que te recuerde